Hola a todos, seguimos aquí en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2023. Ahora estoy en el stand de Mitsubishi. Vamos a conocer todas las noticias, novedades, lanzamientos que tiene la marca japonesa. Para eso me va a acompañar y me va a ayudar el ingeniero Ricardo Álvarez, que es el jefe de entrenamiento especialista de la marca en nuestro país. Ricardo, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera. Hola César, saludos para todos los seguidores de Autos de Primera. Bienvenidos al stand de Motoriza Mitsubishi. Bueno Ricardo, hay muchas novedades, hay mucha información que tiene la marca, entonces vamos a contarles a todos. Aquí estamos con un vehículo que ustedes me preguntan mucho por él, y es el famoso Montero Sport. Bueno, el Montero Sport es nuestro ícono de la marca. Ya esta es la cuarta generación de Montero Sport. Nace inicialmente como nativa para Latinoamérica, luego cambia el nombre a Pallero Sport nuevamente en el 2016, y tenemos en este momento la última versión 2024 de Montero Sport. Este auto tuvo un pequeño facelift aquí en la parte frontal, las luces, ¿cómo es que le llaman ustedes aquí al frente a la firma lumínica? Nosotros le llamamos desde fábrica el Diamond Shield, en donde resaltamos la persiana, el emblema, el cual exalta la calidad, la innovación, la herencia del producto Mitsubishi, y tenemos en esta parte, en la parte superior, las luces LED con su luz diurna, y en la parte inferior tenemos las luces de esquina, las exploradoras, en la parte baja, y la parte de las exploradoras. Hay algo muy característico en todos los modelos de reciente generación de Mitsubishi, son como esta forma de C. El marco de diseño C es el que hace que se resalte la parte del emblema dinámico, y por supuesto contrasta perfectamente hasta la parte inferior con todo lo que tiene que ver la persiana. Ricardo, miren, aquí hay un detalle bien interesante, miren el emblema, los tres diamantes de Mitsubishi, que es completamente plano, ahí están los radares y las ayudas tecnológicas que tiene este auto, que ya les vamos a contar. Sí, tenemos el radar, tenemos los sensores frontales para aproximación, y también la parte del radar para los sistemas de mitigación, que ya posteriormente estaremos hablando. Excelente, Ricardo, seguramente este auto tiene bonos, descuentos, alguna promoción en especial, ya vamos a hablar de eso, mientras tanto les vamos contando que este es un ícono 4x4 de la marca, ahí me preguntan mucho por ahí, lo comparan obviamente con la competencia, la altura al piso, el desempeño off-road que ofrece, es impresionante, contémosle algunos detalles técnicos de la Montero Sport. Bueno, nuestro Montero Sport, él es originario, trae el ADN de los vehículos de la competencia del Rally Paris-Dakar, en donde se encontraba como un exponente de alta competencia, su altura mínima al piso es de 21.8 milímetros, y por supuesto contamos con todo el tema del off-road en el 4x4, que es el sistema de Super Select segunda generación. Excelente, esta camioneta viene en dos motorizaciones, viene gasolina y diésel, ¿sí? Sí. Ok, yo sé que hay fanáticos del diésel, hay fanáticos de la gasolina, hablemosles un poco, bueno, es un vehículo 100% 4x4. Sí, nosotros tenemos en las versiones, esta es 3.0 de 24 válvulas, 6 cilindros en V y con un caballaje de 216 caballos y tiene 30 metros, kilogramos o 300 newton metros de torque. De torque. Esa es gasolina. Gasolina. La diésel tiene 178 caballos, motor de 4 cilindros en línea y 43.4 metros kilogramos de torque. Perfecto. Hablemos, yo sé que ya quieren saber ustedes, precios o si tienen algún bono, algún descuento en especial en este vehículo. Sí, nosotros tenemos unos excelentes precios de feria, la gasolina está en este momento en 296 millones y la diésel está en 287 millones y pues hay excelentes bonos desde 17 a 32 millones de pesos y con unas tasas bien interesantes del 0,7%. Listo, perfecto. Ricardo, no sé si la podemos ver en el interior, tiene las llaves ahí para verla. Sabemos que tanto Mitsubishi como todas las marcas pues estamos de feria acá en el Salón del Automóvil de Bogotá. Esos descuentos, esos bonos que nos acabas de contar los conseguimos no solo acá en Corfera, sino también me imagino que en las otras vitrinas. Es importante que a nivel nacional, César, se mantienen los precios. Nosotros contamos con toda la parte de precios a nivel nacional en todas nuestras vitrinas. Listo, ya estamos viendo el interior del auto, ¿qué podemos destacar aquí rápidamente? Bueno, nosotros destacamos aquí toda la parte de su pantalla de entretenimiento, su clúster en pantalla líquida con tres opciones de manejo. Tenemos también toda la consola central en donde resalta el sistema del Super Select con selector de terreno, control de descenso, freno de estacionamiento eléctrico y un sistema de auto hall. La parte del Super Select que es uno de los más importantes para nuestro producto en Mitsubishi, en el Montero, encontramos cuatro modos de operación. Un modo 2H, un modo 4H, un modo 4HLC en donde combina muy bien la tracción con un diferencial central para modo de alta velocidad, el cual se puede seleccionar en los modos H hasta 100 kilómetros por hora. Y el 4LLC es un super bajo con diferencial central, el cual nos permite diferenciar las velocidades por eje y por rueda en terrenos bastante difíciles, el cual combinado con el selector de terreno de barro, nieve, también tenemos roca, tenemos grava y arena. Es lo que lo hace ser un vehículo off-road en todo su nombre y como un excelente exponente en el 4x4. Listo, Ricardo, a mí siempre me preguntan que si es un verdadero 4x4, o sea, que si tiene bajo, tiene todos estos modos de manejo, pero tiene el famoso bloqueo. Claro que sí, y tiene bajo. En la versión del diésel encontramos otra ayuda adicional que es el bloqueo de antipatinaje del diferencial trasero. Excelente. Bueno, como un buen vehículo, digamos, de gran tamaño, pues ofrece tres filas de asientos. Aquí estamos viendo que el acceso a la tercera fila es muy fácil. Todas las versiones son con tres filas. Todas las versiones son de siete plazas, tres filas y convertimos una bodega completa, un vagón completo, con todas las sillas, inclusive hasta se puede quedar uno dentro del vehículo. Bueno, dependiendo si es en motor a gasolina o diésel, ¿hay niveles de equipamiento o hay diferentes versiones? Sí, hay diferentes equipos y diferentes versiones. La diésel es la que viene full, full. Esta en gasolina también viene equipada con todos los sistemas, con el portón es automático en la parte trasera, con sensor de pie, de aproximación. Y tenemos todo el diseño, por ejemplo, de la parte de las sillas traseras, lo vamos a convertir en un vagón completo. Espectacular, el espacio es impresionante. Mira cómo se dobla. César, encontramos aquí una opción para dejarlo completamente plano. Completamente plano. O sea, casi que yo puedo irme de aventura, paseo, acampar y dormir ahí. Puedes quedarte aquí, sí. Excelente. Y una capacidad casi hasta 1820 litros. Súper práctico. La verdad no había visto una camioneta en esta categoría que tuviera esa practicidad en la parte de atrás. Excelente. Esa es una de las características del Montero. Aquí contamos también con una cajuela para guardar, obviamente, las herramientas. Podemos también, inclusive, desde aquí, desde la parte de adentro, soltar la llanta de repuesto por seguridad. Listo. Genial. Y bueno, si queremos usar más espacio, aquí tienen en exposición, pues mira el maletero adicional que podemos anexar en la parte superior. ¿Eso se vende como accesorio, obviamente? Eso lo tenemos como accesorio. Por supuesto, el vehículo viene con sus barras de techo y lo podemos encontrar como accesorio adicional también. Ok, perfecto. Bueno, Ricardo, espectacular la Motor Sport. Rápidamente los precios, recordemos. Sí, en esta tenemos en la opción de gasolina 296 millones y con unos excelentes bonos. O sea, además de ese precio hay un bono de descuento. Hay bonos de descuento y también tasas de interés muy cómodas. Eso lo conseguían aquí en Corferias por estos días. Seguimos en Corferias y también en nuestras vitrinas a nivel nacional. Bueno, y en la diésel, ¿hay algo en especial? En la diésel también tenemos bonos y tenemos un precio especial también de 286 millones. Bueno, excelente. Ya saben entonces, ahora vamos a hablar de otro modelo espectacular que tenemos aquí al lado, que es la increíble Pick-Up L200. Pero esta es una versión especial. Sí, nosotros tenemos una versión especial en esta L200. La L200 es uno de nuestros vehículos utilitarios. Este es un exponente configurado como Rally Art. Rally Art está nuevamente resurgiendo en la marca como... Es un sello. Es un sello, es una firma de los vehículos deportivos de Mitsubishi. A través de la historia en los rallies París-Dakar, siempre se caracterizaba como un sponsor el tema del rally París-Dakar. Excelente. La L200, la L200 en configuración en su cuerpo motriz, trae un motor también diésel de cuatro cilindros de 178 caballos y 430 newton metro de torque. Bueno, la van a identificar, obviamente, por los stickers que tiene. Aquí está el emblema de Rally Art, que viene original, digamos, de fábrica. ¿Qué más tiene de elementos especiales este modelo? Los rines, los rines, toda la parte del branding, según Rally Art, la cojinería de cuero, su control de crucero, su sistema de transmisiones de seis velocidades, automática, caja Invex 3, secuencial. Ok, ok. Eso hace que sea un verdadero también 4x4. 4x4 y tiene también el mismo sistema de Super Select segunda generación con diferencial central. Ah, ok. Eso, por dicho, no va a dejar atascados en ningún lugar. Y además que puede llevar una excelente capacidad de carga, en este caso tenemos casi una tonelada de capacidad de carga. Bueno, a mí me encanta el diseño frontal con esas luces LED, la parrilla con negro brillante, que se ve muy bonita y ese aplique rojo en la parte de abajo, pues que la hace muy característica. Sí, esa es la parte de Rally Art, viene configurada como la firma Rally Art, la versión normal calle es cromada la persiana. Listo, bueno, vamos a ver el interior. Mientras vemos el interior, Ricardo, nos puedes contar si tiene un bono especial, un precio de lanzamiento, ¿qué les podemos contar a la audiencia? Sí, en este tenemos un costo de 240 millones sin el equipamiento de Rally Art. Por equipamiento de Rally Art aproximadamente son 13 millones de pesos más. Ok, entonces la versión, digamos, normal. La versión normal está en 240 millones y como les he hablado, tenemos unos bonos de descuento y unas tasas bastante especiales que ya las podemos encontrar. Listo, a esos 240 millones hay un bono. Sí, sí, hay bono y también tasas especiales. ¿Qué versiones? Estamos viendo la Rally Art, pero ¿qué otras versiones viene la L200? Bueno, nosotros tenemos la versión GLS y la SE, que no son versión Rally Art, pero viene con la misma configuración motriz, la capacidad de carga es la misma y todo su diseño y seguridad. Recuérdame, por favor, las versiones que tienes y las motores. Tenemos GLS y GLS-SE y la versión Rally Art, que es esta que estamos viendo en este momento acá. Perfecto. ¿Qué se consiguen desde? Estas se consiguen aproximadamente desde 232 millones y 240.900. Listo, perfecto. Bueno, Ricardo, ya conocimos y hablamos un poco de la L200. Ahora vamos a llegar acá a un vehículo que se lanzó o se relanzó recientemente en nuestro país. Lo tenemos aquí al lado. Es un vehículo de unas especificaciones diferentes para un público también. Diferente. Sí, este viene a ocupar en un segmento del mercado de vehículos multipropósitos. Es una MTB familiar de seis plazas y, por supuesto, que tiene un motor de 1.500 centímetros cúbicos, pero toda la parte, esta es la Spander Cross. Exacto, sí. No les contamos porque esta es la famosa Expander, que vienen dos versiones, Expander y la Expander Cross. La Expander Cross se diferencia con la Expander normal en toda la parte de sus extensiones. Tenemos, por supuesto, un equipamiento de un motor de 1.5 litros de 105 caballos y 15 metros kilogramos de torque y tenemos toda la parte y la configuración de su línea de gran extensión para darle una mayor capacidad, desde luego, y comodidad a los pasajeros. Ya que la cámara está ahí, en este lado, mire, Ricardo, yo quiero que les mostremos a ellos la diferencia de lo que significa una camioneta, un SUV, a un MPB. Claro. Miren la altura y el largo del auto y el corte. El tamaño del vehículo, en este caso, César, hace la gran diferencia con una SUV y tenemos una parte que es fundamental para un vehículo multipropósito MPB, es este, la distancia del tamaño de la puerta. La apertura. Para poder, desde luego, acceder a su parte interior, que tiene, pues, por supuesto, en la parte posterior. Que es un solo toque, de hecho, mira. Sí, es un solo toque. Bueno, en este momento tenemos las sillas abatidas, pero, pues, por supuesto, tenemos aquí la tercera banca, si quieres observarlo. Para poderle dar una mayor amplitud y una máxima comodidad a los pasajeros, inclusive con siete pasajeros es excelente. Entonces, primero de todo, la Xpander es un modelo que está diseñado para familias, es una MPB familiar, espaciosa, amplia. Amplio, con un motor bastante económico y la configuración motriz y por seguridad es bastante beneficioso para los clientes. Listo. Mientras vemos el interior, recordémosles las versiones de la Xpander y en qué motorizaciones llega. Bueno, en este viene 1.5 litros de cuatro velocidades, caja secuencial, automática, sistema Invex, Invex 3 en este caso y podemos encontrar la Xpander y la Xpander Cross, las cuales arrancan desde 162.900 en la parte de Xpander y la Xpander Cross 168.900. A esos precios que me acabas de contar, ¿tenemos algún bono especial, algún descuento? Todos, todos nuestros productos en feria tienen bonos especiales desde los 17 hasta los 32 millones de pesos. ¿Desde cuánto, perdón? Desde los 17 hasta los 32 millones de pesos. Ok, eso dependiendo del modelo y la versión. Eso lo van a ver entonces aquí en Corferias o también lo pueden ver en las vitrinas de Mitsubishi. En las vitrinas de Motoriza. Ustedes están en casi todas las ciudades en Colombia. Estamos en todas las ciudades, en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena. Hay algo bien importante y es que Mitsubishi lo representa Motoriza, que es una compañía que tiene un gran respaldo y es muy tradicional en Colombia. Motoriza tiene en el mercado como compañía ya 58 años y distribuyendo Mitsubishi 37 años tenemos en el mercado. Listo, perfecto. Bueno, ya conocimos entonces la Expander, la Expander Cross. Ahora vamos a hablar de un modelo que también es muy exitoso, un modelo que a nivel mundial es un hit. De hecho a mí me encanta el corte, el diseño del auto, es muy bonito, es la ASX. Aquí la estamos viendo en la parte de atrás, pero si quieren vamos a... Aquí nosotros encontramos la ASX, es nuestro producto de introducción a la marca, está en el segmento de las SUVs y este vehículo tiene una motorización de 2 litros, de 147 caballos y tenemos 20 metros kilogramos de torque. Esos 2 litros son aspirados, ¿no? Sí, claro. Nosotros no tenemos en este momento, excepto en los vehículos diésel turboalimentador, este vehículo cuenta con un sistema, con un sistema MIMEC. El sistema MIMEC es un sistema de ajuste valvular electrónico, el cual a diferencia de otros sistemas de ajuste con control electrónico en las válvulas, es que este además de ayudarnos en la parte de apertura por tiempo, lo hace también por distancia, lo cual hace que sean motores muy económicos, muy limpios con el medio ambiente. Muy eficientes. Y por supuesto muy eficientes en torque y potencia. Bueno, ¿la ASX viene en diferentes versiones? Viene en dos versiones, viene en la versión 2WD y 4WD. O sea, la 4x4 y la sencilla. Ok, tracción 4x2 y 4x4 automática. Aquí ya estamos hablando de un modelo, un vehículo, digamos que de diferentes características, por ejemplo, la Montero Sport. Sí. Totalmente, César, ¿por qué? Es un vehículo que se comporta en el 4x4 con unas características, todo camino muy bien, no es un off-road, porque no tiene bajo, pero tiene la mejor altura mínima al piso del mercado. ¿De cuánto es? De 21 centímetros. Es bastante alta, lo cual nos puede dar unas muy buenas prestaciones en terrenos destapados. Por supuesto, no tiene bajo, pero tenemos un sistema de tracción importante que se llama el multicelec. El multicelec es que yo lo puedo graduar desde el botón en la apertura interior. Lo podemos nosotros graduar 2WD o tracción sencilla 100% en las ruedas delanteras. Lo puedo graduar también en modo auto, el cual arranca 98% de la tracción adelante, 2% de la tracción atrás. Y de manera automática, si llega a patinarse el eje delantero, nos va a transferir la potencia al eje trasero. Y el modo permanente 4x4, que ya es lock 50 y 50, eso hace que el vehículo sea muy económico, específicamente, pero también que se comporte muy bien en terrenos un poco difíciles, con destapados, con barro. En una camioneta o en un SUV compacto, porque este es un modelo que hace... Es el modelo de entrada de la marca, es el más pequeño de todos, pero perfectamente caben 5 personas. Tenemos una amplitud y también el más amplio del mercado en la parte del baúl. Ya lo vamos a usar. Tenemos casi 450 litros en la parte trasera de capacidad. Hay algo que a mí me encanta en Mitsubishi, es la confiabilidad a la hora de andar en terrenos destapados. O sea, se nota la suavidad. Y el ajuste, el ajuste. Y eso es debido también, pues obviamente, a la suspensión que tenemos en la parte delantera MacPherson y en la parte trasera Multilink, la cual hace que a altas velocidades, con el sistema de suspensión y amortiguadores de efecto dinámico, hacen que el vehículo sea muy cómodo en terrenos destapados, a altas velocidades. Listo. Bueno, Ricardo, hablemos de promociones, bonos, descuentos. ¿Estos vehículos o esta versión o la SX la conseguimos desde cuánto? Bueno, la SX nosotros la conseguimos. Tenemos precios desde 177.900. Y en las versiones, esa es la versión 4x4. Y en la versión 4x2, 166.900 e igual, de igual manera, tenemos bonos de promoción. Ok, ese es el precio de lista, pero entonces tenemos unos bonos que van de acuerdo al vehículo. Desde luego los invitamos, pues, para que se acerquen aquí a la feria y podamos nosotros encontrar ese tipo de beneficios y los bonos de descuento que tenemos por feria. También en nuestras vitrinas a nivel nacional. Listo. Ricardo, ven, ¿por qué no vamos por aquí caminando de una vez en el stand de Mitsubishi, aquí en Corferias, y conocemos un modelo que es de similares características a la SX, porque es la misma plataforma, pero es la famosa Eclipse Cross. Eclipse Cross, segunda generación. Ya nosotros en este momento cumplimos con la Eclipse de segunda generación. La motorización es de 2 litros, de 147 caballos y tenemos 20 metros kilogramos de torque con un sistema que es el Super All Wheel Control. El Super All Wheel Control hace que este vehículo se comporte también en terrenos destapados y bastante resbaladizos de baja tracción de una manera muy eficiente y muy segura, el cual me permite también a través de ese sistema hacer pequeñas correcciones de errores del conductor en el manejo, especialmente a altas velocidades cuando las superficies son bastante resbaladizas o de baja fricción. Bueno, ustedes están viendo que el auto se parece a la SX, es la misma plataforma. Tiene el concepto del Dynamic Shield, que es enmarcado, los cromos. La parte siempre resalta el emblema dinámico, los tres diamantes y las luces obviamente en la parte de profundidad en el bumper. Las vías son las superiores, las principales están aquí abajo. Las principales están abajo. También tenemos una persiana, parrilla en negro, bastante amplia, extendida en tipo panel y cada uno de estos paneles significan los diamantes que son el icono y por supuesto el emblema de la marca. Y en la parte inferior encontramos un Skid Plate sutil, pero que nos ayuda muchísimo en la parte del performance y el diseño aerodinámico del vehículo. Bueno, genial. ¿Cómo es la misma plataforma la SX? ¿Comparten la motorización? La motorización es idéntica, sí. Una transmisión CVT de seis velocidades emuladas electrónicamente y dos litros de 147 caballos, el motor, cuatro cilindros en línea, 16 válvulas y tenemos un torque de 20 metros kilogramos. Una pregunta que seguramente van a hacer es ¿qué tipo de gasolina deben usar estos autos? Bueno, nosotros... ¿De acuerdo al octanaje? En este tipo de motorizaciones nosotros estamos utilizando gasolina corriente, no tiene ningún problema por la relación de compresión. Exacto. Libre de plomo, obviamente. Ok. Si el producto está funcionando por debajo de los 1500 metros, se recomienda utilizar gasolina extra. Ok. Listo, la altura. Sí, pero este también cuenta con el sistema Mimec, que hace que compense también esas situaciones de la relación de compresión con el tipo de octanaje de combustible también, para mejorar la eficiencia. Genial. Ricardo, mientras terminamos de ver ahí el interior, muy bonito, elegante, cuéntame, ¿qué precios, cuántas versiones tienes de la Eclipse Cross? Bueno, en la Eclipse Cross también tenemos dos versiones, tenemos la 4x4 y la 4x2. Los 4x2 arrancan desde 177.900 en la 4x4 y la 4x2 la tenemos en 172.900. Ok, perfecto. Yo les quiero mostrar algo muy característico y especial que tiene la Eclipse Cross, aquí mientras cierro la puerta, y es el corte que tiene este auto. Miren la cola caída atrás, es un corte. ¿Cómo le decimos a esto? ¿Cómo lo llaman ustedes, Ricardo? Nosotros lo llamamos el pilar en D extendido, en la parte inferior y extendida hacia la parte trasera. La primera generación de Eclipse Cross tenía doble vidrio y traía un tercer spoiler, pero aquí se ha ganado, en este caso, espacio en la longitud para darle una mayor capacidad también de carga al vehículo. Claro, si ustedes ven el corte, pues es una SUV, es una camioneta, pero atrás es mucho más deportiva, la caída es más pronunciada. Sí, César. El diseño, el diseño que ustedes lo pueden apreciar aquí, es como en el fabricante Mitsubishi Motors lo llaman como una cuña de acero, la cual fue esculpida con estas líneas pronunciadas, lo cual hace que el vehículo se vea robusto, pero mejoran muchísimo el performance y la aerodinámica del vehículo. Oh, genial, además se ve muy bonito, espectacular. Bueno, ya les contamos los precios, ya hicimos acá un repaso rápido por todos los modelos de Mitsubishi. Ustedes tienen otros que están exhibidos en la parte exterior. Yo creo que me gustaría mostrárselos, vamos a verlos afuera en Ricardo. Por ahora entonces, los vamos a dejar con el Eclipse Cross y con un repaso rápido que hicimos a todos los SUVs de Mitsubishi. Ricardo, ¿qué tal si vamos? Vamos, César. Ricardo, ya estamos aquí afuera en la parte exterior de Corferia, es donde tiene un stand y están exhibiendo, pues obviamente todas las camionetas de Mitsubishi. Vamos a hacer un repaso rápido a los diferentes modelos. Allá vimos la L200 Rally Art, pero aquí está la versión, ¿esta es qué versión? Esta es una versión GLS. La GLS es en motorización, en todo su sistema de doble tracción, el sistema Super Select, es idéntico a la que vimos adentro, de 178 caballos, tenemos 43 metros kilogramos de torque y por supuesto cumple con todas las especificaciones en suspensión, en capacidad de carga y en equipamiento, si hace gran diferencia pues con el equipo adicional de la firma Rally Art que teníamos allá adentro. Y esta que están viendo aquí, esta es la Montero Sport pero en versión o motor diésel. Este es el motor diésel, es nuestra camioneta por excelencia icónica también, pues para los que les gusta el diésel y por supuesto trae el motor de cuatro cilindros, de 2.5 litros, de 178 caballos, 430 Nm de torque y tenemos una gran ayuda además del sistema 4x4 que es el off-road con diferencial central trasero y con antipatinamiento que tiene el control del antipatinaje, lo cual no tiene la de gasolina. Ok, mecánicamente tiene algunas diferencias. Tiene unas diferencias, pero también cuenta con el diferencial central en el sistema de Super Select segunda generación. Ahí están viendo la parte de atrás, este carro pues es muy característico, esta firma luminosa, esta firma lumínica. Es la firma lumínica que en este momento es un poco más corta que en el pasado, esto era debido al inspirado en los guerreros Chogun. Sí, esto cambió un poco. Sí, claro. Ahora me gusta más la verdad. Sí, eso fue para darle desde luego una mejor cabida a lo que es la parte del bumper trasero y también pues por supuesto que tenemos la configuración en altura, el chasis, es un chasis de tipo escalera rígido, lo cual hace que el vehículo sea muy resistente en terrenos bastante agrestes y bastante difíciles. Bien, recuérdame el precio de esta... Esa tenemos 286 millones de pesos. Ok. Y también por supuesto que hay descuentos y bonos de acuerdo a la categoría. De acuerdo al tipo y categoría de vehículo. Listo, seguimos acá entonces en el stand exterior, ahí está la L200, es similar a la que vimos allá en la parte delantera y aquí vamos a llegar a un vehículo que... Bueno, tenemos nuestra Outlander, New Outlander, es nuestra nueva Outlander. La nueva generación de la Outlander. La nueva generación, es la cuarta generación de las Outlander, por supuesto que es el vehículo también en este momento por excelencia que estamos nosotros aquí mostrando en la feria, es un vehículo rediseñado totalmente. Sí, eso es una nueva generación, cambió, ahora se ve mucho más robusto. Este es un motor, es un motor, en este caso tenemos un motor de 2.5 litros, de 181 caballos, 245 newton metro de torque y todo, todo, todo el diseño como ustedes lo pueden observar es completamente diferente. Tiene aquí... Sí, hay algo Ricardo, perdón, te interrumpo y es, ya que está la cámara lateral, miren que el carro se ve más robusto, tiene unas líneas como más cuadradas por decirlo así, vamos que pasa el helicóptero, espero que se escuche bien. Y hay otra característica importante en la Outlander, es que posee una tercera fila de asientos. Tenemos una tercera fila de asientos y también en este caso es más robusto y su línea lateral hace parte que en los tres pilares, el A, el B y el C que van en negro, da la sensación de techo flotante. Sí, miren esta parte acá, con este cromo, muy bonito y el techo se ve separado, se ve muy muy bonito, muy bonito la verdad. El techo flotante y por supuesto que también tenemos el sistema de tracción, es una tracción permanente, pero con el Super All Wheel Control, el cual también hace como en la Eclipse Cross, que pueda el vehículo comportarse en diferentes tipos de terrenos, en diferentes tipos de superficies a alta velocidad y por supuesto haciendo correcciones en la tracción al conductor para darle una mayor seguridad y prestaciones también deportivas. Bueno, ya lo vimos en el frente, conserva ese diseño Dynamic Child que tiene Mitsubishi. Correcto, enmarcado, perdón César, aquí en tipo C. El cromo, espectacular. Es la firma de la marca, tenemos su luminaria, su grupo lumínico principal, luces diurnas LED también en la parte superior y unas parrillas extendidas hacia la parte superior del bumper, lo que tiene que ver con la parte superior y en la parte inferior contamos con todos los radares, las cámaras también para el tema de seguridad, en este caso activo. Listo, Ricardo, yo te quiero contar que este carro yo ya lo probé, la verdad me gustó muchísimo en su desempeño, lo que hablamos ahorita de todos los modelos de Mitsubishi, se nota esa confiabilidad, esa robustez en cualquier terreno. En cualquier terreno y eso es gracias a sus seis modos de trabajo, de manejo que tiene, arrancando desde el modo económico, terminando en el modo barro y tenemos un modo que es el tarmac. El tarmac lo que hace es calibrar muy bien el torque y la potencia en superficies asfaltadas, autopistas, para darle una mayor adherencia, seguridad y por supuesto un mayor pique al vehículo como equivalente a un modo sport o manejo sport. Tiene ocho velocidades su transmisión, es una CBT, ocho simuladas, en este caso emuladas electrónicamente y por supuesto como pueden estar observando en este momento, su espacio interior es bastante sobrio, elegante, su combinación en piel. En la calidad, mira, es algo importante, yo creo que ustedes cuando vengan y le dan acá en Corferias o vayan a un concesionario de Mitsubishi, la calidad de fabricación se va a anotar, ahí, el sello japonés. El sello japonés y el sello de Mitsubishi. De hecho, este vehículo de dónde procede? Este es japonés, japonés, 100%. Excelente. Ricardo, precio, tiene un precio, este es un auto de reciente lanzamiento, se presentó este año en nuestro país, ¿qué precio tiene actualmente y si tiene algún bono? Sí, la New Outlander en este momento tiene precio de $244,900 y hay unas unidades de $239,900, lo cual obedece al modelo del vehículo, 2023, pero ya no hay, en este momento ya se nos agotaron. Ah, o sea, nos toca esperar, los que quieran antojarse de uno, nos toca esperar unos días para que vengan por ellos. Buenas noticias, ayer terminamos las últimas unidades que nos quedaban disponibles. Bueno, me imagino que vendrá ya una tapa de pre-venta y entregas más adelante. Ya se está manejando en pre-venta y para tenerlas cuanto antes acá nuevamente para el público. Bueno, Ricardo, pues yo creo que al lado acá de la New Outlander nos despedimos con este contenido que espero les haya gustado muchísimo, la verdad tratamos de llevarles pues todas las novedades, noticias, lanzamientos, precios, promociones. ¿Qué más podemos agregar, Ricardo? No, gracias César y gracias a todos ustedes. Los invitamos nuevamente para que se acerquen al stand de Motoriza Mitsubishi en este momento en la feria y también a nivel nacional en todas nuestras vitrinas. Muchas gracias. Gracias Ricardo, nos vemos entonces en otra oportunidad. Chao, chao.